Música Elementos de rescate acuático de protección civil de Nuevo León de Tamaulipas Recuperaron de las aguas del río Bravo el ahogado número 9, un masculino El cual se presume que se trata de un migrante de origen cubano Que en su intento por cruzar el caos se perdió la vida La extracción se hizo a la altura de los campos de béisbol Donde fueron pescadores quienes hicieron el reporte de este avistamiento del cuerpo Si, se recibe el reporte de un cuerpo que iba flotando hacia Río Bajo Lo que viene siendo hacia el sur de lo que viene en circulación El personal de la dirección de protección civil y bomberos ingresaron al río Para hacer la búsqueda, localizar el cuerpo y hacer la recuperación Se prevé que sea un migrante por las características del cuerpo Y lo que se hace visualizar de su rostro Es el número 9, es el cuerpo número 9 recuperado Las autoridades de protección civil piden a la ciudadanía no ingresar al río Bravo Ya que a pesar de sus niveles bajos, es riesgoso Hacer el alerta a la población No tanto a la ciudadanía de Nuevo Laredo Sino a las personas que vienen de otras entidades, de otras ciudades Que tengan esa precaución Sabemos que el río ahorita ya está muy bajo su nivel Pero aún así no deja de ser un riesgo Debido a los cambios en las políticas migratorias americanas Se estarán vigilando los márgenes del río y otros puntos Para concientizar a los migrantes de no cruzar Se hacen recorridos lo que es el Boulevard Colosio Y lo que son en accesos que ya tenemos identificados Como donde hay personas que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos Y pues se les hace las recomendaciones cuando los abordamos Cabe mencionar que el nivel del río está por debajo de los 80 centímetros de profundidad En el área de los puentes internacionales Con imágenes de Gil Rodríguez Para ARN Noticias, Abdil Pérez Ibarra